Buenos días, mis queridos. En el Evangelio de hoy, del Evangelio de San Juan, el Señor dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nuestro Señor es nuestro camino, pero el Señor no solamente muéstranos el camino, Él es el camino al Padre Celestial. Primeramente, el Señor confía en su Padre Celestial. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Él sabe nuestras necesidades y nosotros podemos solamente confiar en Dios. También, nuestro Señor Jesús es la presencia de nuestro Padre Celestial, mostrando siempre la misericordia de Dios. Mira, caminando con Cristo, podemos confiar en nuestro Padre. Caminando con Cristo, el camino, podemos ser la presencia de misericordia por los demás en nuestras vidas. Mis queridos, que pasen un buen día y que Dios los bendiga.